Francisco, ¿qué es un bonsai técnicamente? Bueno, bonsai se llama por dos cosas. Por la estructura de maceta del envase chico y la planta adaptada al envase este. Esta planta fue adaptada en un sistema de que se podan las raíces. Es adaptar la planta al sistema de raíces de acuerdo al recipiente que vamos a desarrollar el bonsai, ¿no es cierto? Porque tenemos distintos envases, distintas formas y distintos estilos de planta. Y plantas que nos permitan desarrollar más o menos raíces de acuerdo al tipo de planta que vamos a tratar para hacer bonsai. Lo único que te puedo decir es que toda planta se hace bonsai. ¿Cualquier tipo de planta? Cualquier tipo de planta. Hasta una planta de tomate vos la podés hacer bonsai y te dura tres años. Porque es una planta, digamos, temporal. Y entonces te va a durar a mayor tiempo porque fue tratada en bonsai. Obviamente te va a alargar el fruto, la floración y todo el tomate porque es de germinación rápida. ¿Entendés? Es distinto que una planta de leñosa, vamos a decir, que de tronco, que a lo mejor demora más en lo que es la floración. Depende de acuerdo del bonsai que queremos hacer y el tratamiento que hacemos. ¿El bonsai nace de una semilla o directamente lo sacas de un brote? No, porque hay muchos que se pueden hacer de semilla porque no todas las plantas tampoco dan semilla. Hay otras que se van preparando de acuerdo que se llaman esqueje. Que se preparan de... es un envoltorio con turba y se hace algo aéreo en la planta que la que no produce frutos se saca así. Y si no, generalmente, como lo hacían los viejos antes, nuestro, que bajaban un gajo hacia la tierra, lo clavaban, lo plantaban y ahí daban las raíces. Y ahí se puede estructurar una nueva planta. El bonsai es igual, es la misma forma. ¿Cómo llegaste a desarrollar el arte? Es un arte, ¿no? Sí, sí, realmente es un arte. Bueno, esto nace un poco al tema de las plantas por mis padres. A ellos siempre les gustaron el jardín, las plantas, las flores. Y a mí siempre me gustó la cultura oriental. Y he leído bastante y hasta que de pronto con 20 años descubrí esta técnica. Me agradó, me gustaban las plantas y me puse un día y empecé. Y bueno, cuando empecé, obviamente, empezaron mis primeros fracasos por no tener conocimiento. Y así fui buscando conocimiento, libros. Y gracias, después que llegó internet, que uno, bueno, pudo sacar mucho más material de ahí y asesorarse mejor. Y hoy tengo el gran placer de decir que tengo muchos amigos de Japón, de China, que a través de lo que tenemos distintos idiomas, bueno, podemos traducirnos y sacar opiniones y conclusiones de cada uno. Yo tengo el placer de compartir muchos bonsai de ellos, que pueden verlo en el Facebook, muchos bonsai de ellos, tanto de China, de Japón. Y ellos tienen a veces el placer de compartir los míos. Bueno, eso es un gran placer que otra gente que no nos conocemos personalmente, nos conocemos a través de la electrónica y tenemos el placer de disfrutar de ambos lados el placer de este arte, ¿no? Buenísimo. Sí. ¿Cuál fue tu primer bonsai, te acordás? ¿Hace cuántos años? Sí, el primer bonsai que más me hizo sufrir y lo lamenté mucho fue una planta de manzana. Gracias en el placer que pude tener en poco tiempo, fue emocionante por tenerla y todo, pero por desconocer ciertas técnicas lo perdí. O sea, fallé yo, no es que falló la planta. Yo pienso que cada vez que se se nos seca una planta o un bonsai o lo que fuese, es porque la descuidamos y no le dimos lo que necesitaba a la planta, porque la planta, como vos veas, nos da grandes placeres, como en este momento lo podés ver vos, la floración y todo eso, y ella es como un agradecimiento al cuidado que uno le da. Eso es lo importante. ¿Cuántas horas por semana le dedicas? No, todos los días son 3 horas, 4, acá adentro, y bueno, los fines de semana y feriados son 12, 14 horas, porque junto a mi hijo disfrutamos el placer de este arte tan lindo, ¿no? Le pasamos grandes momentos, nos divertimos, y bueno, un poco de todo. Y aparte, estamos con ello. ¿Alguna técnica en especial tenés para cultivarlos? Sí, lo que fui aprendiendo, esta técnica se maneja en el bonsai, principalmente hay que estructurar lo que es la raíz. Esta planta, para llegar a mantenerla pequeña, hay que tratar de que la raíz principal se poda, que es la punta de la raíz que se llama pivotante, se corta y se va cortando, y a través, así, durante 4 años, después empieza a hacer la raíz cada vez más finita, que son pelos absorbentes. Eso es lo que ya le hemos anulado nosotros, la raíz principal, para que ella se establezca dentro de esta maceta que le hemos designado exclusivamente para ella. La tierra en el tratamiento se cambia todos los años. Después que ya la planta fue terminada, que el bonsai está listo, se terminó con la técnica, se cambia cada 5 años, se le hace un pequeño cambio, porque se va deteriorando con el riego y va perdiendo los nutrientes. En sí, a nosotros, nos cuesta, digamos, el tiempo que nos lleva a preparar la tierra son 8 meses, porque usamos todas cosas orgánicas, todo natural. Acá no se usa ningún producto químico en los bonsai, para nada, y es el que mejor rendimiento nos da, porque es todo orgánico, todo natural. ¿Cuál es la mejor estación del año en Argentina para dedicarse al bonsai? La mejor época es, bueno, empezar en fines de agosto, a los primeros días de septiembre, o medio de septiembre, que la planta es donde va a hacer los primeros botoncitos de brotación, ahí uno empieza a tratarle al bonsai. Ese es el momento porque va a producir la savia, y ese es el momento que nosotros retenemos la savia, que se achique para achicar lo que es la planta. Entonces, al tener menos desarrollo de savia la planta, se queda estructuradamente en el tamaño que uno la tiene. Y así es sucesivamente durante cuatro años. ¿Algo que nunca le debe faltar al bonsai qué es? Agua. Lo primordial es el agua y el tipo de agua. Acá se riega todo con agua y lluvia, acá se junta lluvia, tenemos mil litros, mil quinientos litros, que es por ahí viene alguna sequía o algo, para que no nos falte agua. Eso es lo primordial, el agua acá, y que no le falte agua. Y tampoco el exceso de agua, porque a la planta hay que saberla regar, no es simplemente venir echarle agua. Se echa un poco de agua, a la media hora viene y se echa otro poco de agua, hasta que uno vea que apenas va a drenar por él el drenaje de la maceta. ¿Especies autóctonas de la Argentina a las que les puedas dedicar, o las mejores especies? A mí me gustan todas, a mí me gustan todas las plantas, no tengo exclusividad ninguna. Vos me traés un plantín ahora y sí, déjamelo, este es un futuro bonsai. Sea de lo que sea, no tengo exclusividad de planta, no me inclino directamente por una. Tengo todas, ojalá pudiera tener mano, no puedo tener por los espacios, y el tiempo es lo de menos, el espacio y el cuidado. Más de todo porque sufren mucho del frío estas plantas, como también del calor. Hay que tener un lugar más adecuado para poder tenerlos mejor. ¿Y el dueño del bonsai, qué cualidades debería tener? Mucha paciencia. Yo creo que lo principal que tenemos que tener paciencia, una gran pasión por las plantas, y después el gran amor, porque viene a ser un hijo más esto. Esto se le da el cariño, amor. Ellas no están nunca solas, porque siempre están acompañadas con la radio, con la música, que es lo que pienso estimula a la planta. Y el gran respeto a la planta que yo tengo, es cada vez que entro acá yo la saludo. Y yo cada vez que me voy a dormir, vengo y la saludo. Es una forma de ser uno, y de lo que uno siente hacia ella. Y creo que tengo los reconocimientos a través de ella, ¿no? Por las cosas que me brindan, y el placer que tenemos de disfrutarla. ¿Cuál es tu bonsai más logrado dentro de tu colección? Y los más logrados que tengo son los ombus, que son uno después de la manzana, empecé con ellos, y el que, bueno, es el que más años tiene, que tiene 36 años, el que más florece, el que más fruto da, el que me ha dado la reproducción de nuevos bonsai también, como has visto vos los chiquitos, son todos producidos de la misma bonsai, que genéticamente la semilla lleva su genética natural, acá no se la desintegra, por más que sea una semilla de bonsai, si vos la plantabas, va a ser un árbol grande. La genética acá no se destruye, no se destruye en nada la integridad de la planta, porque hay mucha gente que piensa que a uno la planta la sacrifica. Y no es así, porque es como uno, sabiéndola tratar y cuidar y podar, no sufre. ¿Un bonsai que todavía no hayas realizado y que te gustaría hacer? No, no, tuve el placer de tener y realizar, que era la flor nacional, que es el orgullo más grande para mí, haber logrado ese bonsai, porque es un placer tener la flor nacional, y más en floración, después de 26 años, después de 26 años, le dieron las primeras flores. Ese es el gran placer, y ya con eso estoy realizado, creo, en lo que era mi meta, digamos, de llegar a ver, porque cuando lo plantee, yo digo, ojalá que lo pueda ver florecer, y bueno, tuve el placer de verlo, eso es emocionante. Seguro. ¿Cuántos bonsais tenés hoy, actualmente en la colección? Y en la colección hay 147 bonsais, y a veces se van sumando algunos más, que puede haber, sí, alrededor de 160 bonsais, porque todos los días ponemos uno, no podemos dejar de no poner una planta. O sea, tenés en mente seguir ampliando el stock. Sí, 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 no, ojalá pudiera tener, llegué a tener 240 bonsais, tenía una gran colección de ficus, que fueron muy lindas, en el año 2000, 2001, que vino una gran helada de 6 grados bajo cero, no tenían el lugar adecuado, obviamente, y se melaron todo, ahí sí lloré, realmente por esos bonsais, perdí 18 bonsais de ficus, de todo estilo y tamaño, y bueno, ahí, pero no por eso, quiere decir que me haya pasado eso, lo dejé, después me vino la piedra, no tenía el lugar adecuado, me secó muchos también la piedra, porque me los castigó, me rompió, y, pero seguimos siempre adelante, siempre, hemos perdido alrededor de 300 bonsais, de acuerdo a lo que nos ha pasado, porque se me han secado por mal tratamiento, por falta de conocimiento, y bueno, después por la naturaleza en sí. ¿Qué le decís a alguien que quiere iniciarse en este arte? Que bueno, que tenga mucha pasión, mucho amor, hacia las plantas, y que realmente dan grandes placeres, grandes satisfacciones, y yo lo uso como una terapia, porque acá es un, una descarga de tierra que uno tiene, y al meterte con esto, bueno, te olvidás del mundo acá adentro, acá es otro mundo, y yo tengo el gran placer, como yo siempre digo, para los demás, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, ¿cómo no me voy a levantar a las 5 de la mañana para mí? Con más razón y con estos placeres, ¿no? Ese es el gran placer. Yo le diría a eso, que es apasionante. Francisco, felicitaciones, y bueno, mucha suerte para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias, y gracias a vos por darme esta posibilidad de mostrar, mis pequeñas plantas, mis bonsais, y bueno, que todo el mundo las pueda disfrutar, porque ese es el placer, que la disfrute todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.